¡Vamos a comenzar el partido de Santa Rosa contra Farmazola! ¿Santa Cruz o Farmazola? ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Ahí está! ¡Santa Rosa! ¡Más cerca de uno! ¡Qué maravilla! ¡Ahí está! ¿Esto es? ¿Qué equipo es este? ¡Santa Rosa! ¡De Lima! ¿Sabes qué colocaron todos? ¡Es de Lima! ¡Eso es Mickey! ¡El Pedro es el uno! ¡Bonito se ve! ¡Bonito se ve!